¡Hola, muy buenas! Bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver la lista que quedó en segundo lugar en el torneo Hammer Time número 7. Es esta, de Luminez. Vamos a analizarla un poco. Es parecida a otras listas que hemos visto ya realmente. Tiene aquí una pequeña introducción, pero bueno, vamos a verlo así un poco por encima. Sobre todo para recordar. Pues ya sabéis, Luminez tiene Aether Quarzo, que se puede dar, sepultizar una vez con una unidad por fase. Y sepultizar para dar más uno a salvar, más uno a impactar, más uno a lanzar hechizos o repetir la tirada. O poder lanzar un hechizo adicional. Además, cuando una unidad usa Aether Quarzo, una Catallar puede elegir a un enemigo restarle menos uno del coraje a esa unidad en vez de a la unidad amiga. O sea, cuando utilizáis Aether Quarzo, se pierde uno de coraje, pues lo que hace la Catalla es pasárselo a otra unidad enemiga. Y luego tenemos que, pues es aquí Sear, pues que en la fase de combate, bueno perdón, poseer Luminez, en la fase de combate eligen dos unidades para combatir a la vez, van de dos en dos. Y, por Sear, cada unidad tiene dos de Aether Quarzo en vez de uno, y como habilidad de mando es que, como decíamos, solo se puede utilizar un Aether Quarzo por unidad, pero aquí por un punto de mando podemos escoger otra unidad y que agaste también a Aether Quarzo. Eso está muy bien, sobre todo para protegerse de un Alpha Strike, por ejemplo. Como líder lleva a Teclis, sabéis que puede lanzar un hechizo, bueno, sabéis que va, o sea, mueve bien, salva a cuatro, que es ahí un poquito el defecto, pero si salvara tres o dos estaría muy protegida. Y bueno, 16 heridas. Sabéis que tiene para lanzar hechizos, es un mago muy potente y tiene varios modos. Puede lanzar un hechizo automáticamente que no se puede dispersar, dos hechizos que salen automáticamente con un 12, o cuatro hechizos que salen con un 10. No tiene que tirar dados. Luego también da más uno a lanzar hechizos, dispersar y disipar a magos cercanos, que están a 16 pulgadas y va bajando el aura a 4 pulgadas. Dispersa un hechizo automáticamente en la fase de héroe rival. Y tiene un aura que cuando una unidad es afectada por un hechizo permanente o un hechizo lanzado por un mago rival, a 4 más ignora ese efecto. Y escoge una unidad a 18 pulgadas y se come un de tres mortales. Recordad que esto ya no se puede utilizar con el Cronomantic, que no he aliado. En Cronomantic ya no seleccionamos todas las unidades, vamos a una por una y a cuatro más, ya no se puede hacer eso. Como magia extrae la protección de Teclis, dificultad de 10, proporciona una negación de heridas a 5 más, a 18 pulgadas completamente. Es decir, todas las unidades que tengamos a 18 pulgadas, a 5 más llegan heridas. Y no es compatible con protección de Ys, tenerlo en cuenta también. Luego, no es compatible quiere decir que si se utiliza un hechizo no se puede utilizar el otro. No es que se puedan juntar, sino que si se lanza uno ya no se puede lanzar el otro. Y el otro hechizo que tiene, que también es muy importante, Storm of Searching White Light. Dificultad de 10, tira un dado por cada unidad visible a 18 pulgadas. Con uno no pasa nada, de 2 a 4, un de tres mortales, de 5 y 6, un de seis mortales. Esto va a ir muy bien porque con un balance spell portal, ponemos el espejo a una pulgada, lo ponemos a 18 pulgadas y marcamos las 18 pulgadas en vez de desde Teclis desde el espejo, que estará más adelantado y cogerá muchas más unidades. Muy importante porque es una bomba de mortales muy interesante. Y los ejércitos MSU, contra esto, hacen aguas por todas partes. Luego tenemos la Kataya, también otro personaje muy habitual, que es el general. Rasgo de mando, que en combate elige a un héroe a 6 pulgadas, solo puede atacarle a él y más una impactar contra ese héroe. Luego también tiene que los ataques del arma, o sea otro artefacto, los ataques del arma con un 3 más impactan siempre y con un 3 más hieren siempre. Es como una tirada sin modificar, por así decirlo. Y si el rival saca un 1 o 2 para salvar, falla siempre también. Luego tenemos que al iniciar fase de acobardamiento, elige una unidad completamente de 18 pulgadas y a 2 más no tira acobardamientos. Está muy bien para evitar acobardamientos de nuestras unidades, de una de ellas. Además, si esa unidad perdió miniaturas durante ese turno, ya que nos la castigaron, podemos elegir una unidad a 18 pulgadas de la Kataya y se le añaden las bajas al acobardamiento. Por lo tanto, si nos matan 5 miniaturas, seleccionamos a una unidad enemiga que haya perdido alguna miniatura y le añadimos 5 bajas a la hora de tirar acobardamiento. Es una habilidad muy potente, sobre todo cuando hay unidades élite, por ejemplo, corre gruntas, cosas que tengan así muchas heridas. Todo que sea multiherida y que sea caro, pues eso, si no gastar punto de mando, se le van muchas miniaturas. Y luego, como magia, trae el Lambert Light, dificultad de 5, elige una unidad enemiga de 18 pulgadas y repite para impactar en disparo. Muy útil para los Sentinels, para que puedan hacer más mortales. Y luego, como Battle Line, pues lleva una unidad de 30 Wardens, una unidad de 20 Wardens y una unidad de 20 Sentinels. Ya sabéis que los Wardens tienen una herida, mueven 6, salvan a 4. Tienen dos ataques a 3, 6, 4, menos 1, daño 1. Y los 6s hacen mortales. Sabéis que tienen una magia, dificultad de 6, y lo que hacen es que cuando impactan en vez de ser a 6s, las mortales son a 5 más. Es decir, a 5 o 6 hacen las mortales. Y son sin modificar también. También tienen que una vez por batalla, al inicio de la fase de combate, pueden elegir una unidad de 3 pulgadas y a 2 más le hacen un de 3 mortales. Una vez por batalla. Y si les cargan, pues ganan más 1 al perforar y más 1 a herir contra la unidad esa que le cargó. Para que se vea que las lanzas, aparte de ser decorativas y que miden mucho, pues que sirven para algo. Y ya sabéis también que las lanzas tienen alcance de 3. Por lo tanto, atacan 3 filas. Mucho ojo con esto. Y también, bueno, sabéis que son magos y tienen 5 miniaturas o más. Y pueden lanzar un hechizo y dispersar uno. Normalmente van a tirar el de las mortales habitualmente. Y luego los sentinels. También cada uno tiene una herida. Mueven 6. Salvan a 5. Tienen un ataque a 3 es 4 menos 1. Daño 1. Y al inicio de la fase de disparo, eligen un onidad a 30 pulgadas de líder y disparan sin visión con el ataque a 30 pulgadas. Porque tienen realmente un ataque a 30 pulgadas o 4 a 18. Entonces, si hacemos algo a distancia sin visión, pues tenemos que utilizar este. Hacen también mortales con los 6 para impactar. Pero también son magos que igual que los guarden. Tienen 5 miniaturas o más. Tienen que tener al líder además. Y los 6 es hacen mortal. Perdón. Tienen el hechizo que a los 5 con 5 también hacen mortales. Y llevan como aliado, algo que se está viendo de forma bastante habitual en muchas listas. Una unidad de 2 a que lian a lopexes. Otras solo llevan 1. Esta lleva 2 con redes. Son unidades que tienen 8 heridas. Mueven 14. No son monstruos. Antes lo eran. Siempre lo recalco. Tienen un ataque a 18 pulgadas. A 3 estreses. Sin red. Daño 3. Y luego tienen combate cuerpo a cuerpo. 6 ataques. A 3, 3. Sin red. Daño 1. Y 3 ataques. A 3, 3. Menos 2. Daño 2. Tienen más una impactar. De los ataques de la montura. Si algún enemigo herido. A 3 pulgadas. O si le murió alguna miniatura a esa unidad. Durante ese turno. Es decir. Detectan sangre. Y tienen más una impactar. Y lo bueno de esto. Es que esos 2 ataques que pueden lanzar. Es decir. Un ataque cada uno de la red. Que van a 3 estreses. Sin red. Con que uno impacte. Esa unidad. Impactada. Ya no puede apilar. Por lo tanto. Se puede intentar. Lanzárselo a varios diferentes. Para en este caso. Que no puedan apilar. Es muy potente. Sobre todo. Si cargamos nosotros. Porque podemos hacer. Que pegar. Y que el rival. No pueda apilar. Y por lo tanto. Con el alcance que tenemos. Va muy bien. Y luego. Tenemos también aquí. Pues la. Bueno. Los hechizos permanentes. Ya hablamos del espejo. Y también. El. Hissian. Está muy bien. Este hechizo. De hecho. Lo hemos hablado aquí. Con varios compañeros. Dark. Está muy bien. Es dificultad de 7. A lo mejor es un poco difícil. Para lanzar. Pero tenemos ya. El bonus de Teclis. Solo afecta a héroes luminez. Se lanza a 6 pulgadas. Completamente del lanzador. Y eso se despliega. Y. Se pone un dado. Marcando un 1. Entonces. Los magos. Cada vez que. Es decir. Los magos. Que lancen hechizos. No sean disipados. Lo que hacen es. Añadir 1. A ese valor. Es decir. A la piedra. A aumentando el valor. Hasta un máximo de 6. Un héroe. Cualquier héroe luminez. Puede decir. Pues voy a coger. Es decir. Imaginaos que en el dado. Marca un 3. Pues. Va a hacer su tirada. Para lanzar magia. Con un más 3. Y el dado. Se vuelve a poner. Con un 1. Esto se puede utilizar. Para intentar. Potenciar. Es decir. Ir acumulando. Y luego en el hechizo. Que nos interesa. Lanzarlo potenciado. O directamente. Podemos lanzarlo automáticamente. Es decir. Podemos estar. Gastando la piedra siempre. Es decir. Añadirnos ese más 1. Que nos va a dar. Todo el tiempo. Es decir. Cada vez que. Como tenemos. Los héroes que tenga. 12 pulgadas. Pues eso. Tiramos el hechizo. Y gastamos la piedra. Como tiene un 1. Tenemos más 1. También a lanzar. Por lo tanto. Ya tenemos más 2. A lanzar los hechizos. Y volvemos a poner. A dejarlo como está. Nos da. Realmente lo que nos da. Es un más 1. O nos puede dar más. Si no. Si lo vamos acumulando. Muy. Muy bien. Muy interesante. Y además. 30 puntos. Que cuesta. Y luego. De los hechizos. Que tienen aquí arriba. El Speed of His. Es dificultad de 5. Elige una unidad. 18 completamente. Y dupla su movimiento. Que lo lleva. Pues la unidad de los Sentinels. Luego tenemos. Ethereal Blessing. Dificultad de 6. Elige una unidad. 18 completamente. Y se vuelven Eterios. No afecta. El Rend. La perforación. Y la Amber Light. Que ya lo hemos comentado. Pues es dificultad de 5. Una unidad de 18 pulgadas. Y se repite para impactar en disparo. Una unidad enemiga. Bueno. Realmente. Realmente. Últimamente ya. Se están viendo bastante gente. Jugando Luminez. Por tanto. Tampoco hay muchas cosas. Así que explicar. Por una parte. Teclis. Va a lanzar. O que es. O va a intentar. Que no solo disipen. El espejo. Y a continuación. La bomba de mortales. Para hacer ahí. Daño. Las unidades de. De guardias. Van a estar ahí. Defendiendo. Aguantando. Dando el tipo. Y los Sentinels. Pues disparando. ¿A qué? Pues depende. En algunas va a interesar. Matar héroes. Porque. Como los. Si nos entra la magia. Que es bastante fácil. Pues con cada 5. Hacemos mortales. Por tanto. Es bastante fácil. Matar héroes. De 5 heridas. Que a lo mejor. Tenga así. Buffos importantes. Pues ya nos los quitamos. De en medio. Y luego. Como al final. Hacen mortales. Unidades que sean muy blindadas. Le hacen mucho daño. Y además. Tienen una cosa muy buena. Que. Como tienen. Bueno. No lo he dicho. Los. 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 Sentinels. Si van tocando las peanas. Entre ellos. Es decir. Si cada miniatura. Toca dos peanas. De su propia. Unidad. Tienen menos uno. A ser impactados. Entonces. Unidades que tienen. Ese menos uno. A ser impactados. Si. Si. Comen. Por ejemplo. Dos de piedra. Toma dos de piedra. Ya. Pasan desde salvar a cuatro. A salvar a dos. Entonces. Salvan a dos. Es con menos uno. A ser impactados. Y si. Teclis. Tiene. Activa. Su aura. Pues con. No hay dolor. Con una negación de heridas. A cinco más. Por tanto. Se vuelven unidades. Realmente. Con un muy buen aguante. Y. Básicamente. Esto se trata. De. Ir mermando. Sobre todo. A héroes. Y a las unidades. Ir retocándolas todas. Con la catara. Intentar. Protegerla bien. Sobre todo. Para que pueda utilizar. Su habilidad. Y si nos viene unidades. Eso. Potentes. Que tiene así. Muchas heridas. Y tal. Pues intentar. Meterle. El debuff. Cuando nos maten unidades. Cuando nos maten miniaturas. De una unidad. Por ejemplo. De wardens. Pasarle a ellos. Las heridas. Y que tengan que chequear. Con un valor muy alto. O sea. Un valor más alto. Si no. Pues por lo menos. Que tengan que gastar punto de mando. Y. Básicamente. Sería esto. La lista. Al final. Con los. Con los. Guardens. Es ir avanzando un poco. Hacia los objetivos. Cuando son objetivos centrales. Y si son objetivos. En nuestro lado. Pues ahí. Entre Teclis. Los Alopex. Que también disparan. Y los Sentinels. Al final. Van haciendo daño. Por lo tanto. Si el rival. No quiere. Venir a por nosotros. Y no tiene. Por ejemplo. Teleports. Que no puedan robar. El objetivo. Por detrás. En este caso. Al final. Es ir avanzando. Poco a poco. O. Hacerle algo de daño. Y a continuación. Pues ir a por ellos. Ahí ya depende. Pues el rival. Que es lo que. Lo que haga. Pues nada. De una forma u otra. Problemas. Que puede tener esta lista. Que. Entre comillas. No tiene muchas unidades. Es decir. Tiene. 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 Una unidad adicional. Que la podría llevar. Si desdoblara una de ellas. Pero. Hay gente. Que la prefiere llevar. Todo. Más junto. Más compacto. Por el tema. De más aguante. Los buffos. Bueno. Por varias cosas. Entonces. Una lista. De 107 heridas. Tampoco son. No son demasiadas. Los. Los alopex. Es muy importante. No perderlos. Para poder. Usar. Los lanzarredes. Y a la hora de nosotros. Atacar. Pues que prácticamente. No nos van a pegar. Porque. Van a pegar. Muy pocas unidades. Muy pocas miniaturas nuestras. Con el de los 3. Que tenemos de alcance. Los guardens. Si. Osea. Si el rival. No puede apilar. Los guardens. Van a poder pegar. Todas. Casi todas las miniaturas. Y el rival. Prácticamente. No va a hacer nada. Entonces. Es un anti horda. Buenísimo. Lo que es el combo. Y nada más. Con esto. Despedimos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.